Hola gente, soy Masha, estamos en un nuevo video y bueno, hoy vamos a hacer un video, bueno, especialmente vamos a reaccionar al nuevo clip y a las nuevas imágenes de Paw Patrol y bueno, la verdad que muchas gracias por esas 32.000 visitas, la verdad que hace mucho que un video mío no tenía esa cantidad de visitas increíbles así que muchas gracias y gracias también por esos 15.000 suscriptores, la verdad que ustedes son los mejores del mundo y nada, quería aprovechar y agradecerles y también, bueno, vamos a reaccionar primero al de las imágenes y después al pequeño clip así que nada, vamos a empezar con las imágenes bueno, en esta imagen se la puede ver a la princesa o sea, mirá boludo, tremenda imagen, mirá la princesa, me encanta boludo, el coso que le pusieron, la armadura mirá Sky, Zuma, Chase, Raul, Rocky, no se sabe por qué no está Masha en la imagen, algo habrá pasado mirá Raider boludo, ese caballero, qué fachero que es boludo, mirá esa armadura amigo, es genial boludo es genial boludo, o sea, mirá Sky, mirá Rocky, Raul, Zuma, Chase, es increíble boludo es increíble, mirá la princesa boludo, es genial y acá está todo el pueblo de Ladriburgo atrás o sea, están todos, todos unidos contra este nuevo villano, este nuevo portal, esta nueva tierra o sea, es genial boludo, todos están unidos falta Masha, ya sabes por qué no estará, pero bueno y Sweetie también falta, es verdad, esta imagen así que bueno, vamos a continuar acá está Masha, boludo, mirá ese autazo, ese vehículo genial mirá el castillo, Raider acá y acá se ve todo, bueno, de fondo toda la tierra medieval o sea, es genial boludo, mirá el castillo lo que es es genial el castillo, acá tiene como estas torres de guardia, ¿no? que esto me encanta, y mirá, cada cachorra tiene su torre mirá, torre de Marshall, torre de Sky por acá será la torre de Jay, de Zuma y acá estará, supongo que la de Raul y esto, acá debe ser el cuartel o donde se dan las misiones o sea, es genial, acá debe ser como una especie de patio acá adentro acá debe ser como la entera, ¿viste como los castillos medievales? que cae la puerta de madera así debe ser algo así, boludo, es genial chabón es genial, boludo, es genial bueno, vamos a ahora ver al pequeño clip a ver, ahí está el Pau Patroller que están yendo camino a Ladriburgo créditos a Chamecheta y acá están todos preparados para entrar al portal, boludo no, mirá, ahí estaba el de Sky a ver cómo era el de Sky eso no lo había visto uy, pará, un poquito más no, mirá qué es eso, boludo, es genial es genial, boludo a ver, ahí está es increíble, mirá la moto de Ryder, está muy buena, boludo y acá de fondo se ve toda la tierra medieval mirá todo esto, boludo, es como todo bosque es como acá, en el pasado o de otra dimensión no se sabe si es en el pasado o otra dimensión yo creo que todavía no se sabe, ¿no? es increíble, boludo, es increíble lo que la está rompiendo Pau Patrol es increíble lo que la está rompiendo 32.000, sí, estamos caminando a 33.000 la verdad que es genial, boludo muchas gracias por todo el apoyo que le dieron en ese video también gané una banda de suscriptores así que muchas gracias de corazón les agradezco mucho y vamos camino a los 16.000, totalmente así que nada, gente la verdad que tiene muchas cosas que no es que no hay estoy muy contento, estoy muy emocionado aunque no se me vea porque bueno, yo soy así puedo estar re feliz y por fuera tener una cara de re de cura así que nada gracias a todos los que estuvieron y todo el apoyo que me dieron gracias por eso, 15.000 de nuevo gracias por todo el apoyo que no hay si no me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, mi Facebook y bueno, si no lo notaron tengo esta remera preciosa de Sweetie la reina Sweetie, obviamente re pega con las que no hay totalmente y dije, bueno la verdad que esto no estaba planeado pero bueno, quedó excelente así que nada gracias por este video denle like al canal y nos vemos en la próxima chau